Segunda con el boom-bap, el click-clap, lo siento, la épica rotunda Mente vengo yo, con mi mente inclemente La primera es pa' que se orienten y que los muestren coeficiente Coeficiente es lo que yo presco No pueden conmigo, dime el nivel que es lo que muestro En este momento yo te arriesgo Y estos me están haciendo per...